Luego de esta caravana que se ha realizado en nuestra ciudad, estamos con Alicia Andrioli y Mario Cox, que nos van a contar el por qué específicamente de que se realizó. Ya se han dispersado y ya se han vuelto cada cual tal vez a su domicilio, pero bueno, queremos tener la palabra de alguien que nos explique específicamente de qué se trató esta caravana. Bueno, esto fue una movilización que surgió después de varias reuniones de nuestra entidad madre, de Carvab y de CRA también, vemos que hay un incipiente avasallamiento a la propiedad privada con ideas por ahora, pero bueno, creemos que es tiempo de, como conocemos ya, tenemos casos que han sido de avance, queremos prevenir todo esto, por eso el motivo de la caravana, respetando todas las normas del aislamiento social, no es nuestra intención infringir la ley, por eso las recomendaciones eran dos personas por vehículo con barbijo y mantenerse arriba del vehículo. Ahora hemos bajado para hacer esta nota, pero todos cumplieron al pie de la letra con las recomendaciones que dimos y nos alegramos mucho de que así sea. Sí, sí, bueno, yo también, es importante, ¿no?, que se bajaron a pedido nuestro para que nos expliquen un poco. Bueno, Mario, me vas a explicar también un poco, bueno, tu postura sobre esta situación, que seguramente debe ser muy parecida a la de Alicia, pero bueno, también queremos escuchar tu palabra que creemos también que es importante. Sí, bueno, más que nada es una defensa de la propiedad privada, como bien decía Alicia, y en defensa también de las instituciones, que eso es muy importante, el avasallamiento de la institución es lo último que tenemos que perder, el respeto a la constitución y a la legitimidad de los poderes, a que cada uno cumpla su función. El poder judicial tiene el poder sobre la decisión de esta empresa, que ahora en particular es Vicentín, pero puede ser cualquier otra empresa o cualquier otro comercio, entonces queremos más que nada que se respete eso, que se respete la constitución y que se respete la independencia de los poderes, tanto el judicial como el legislativo, eso es así. Y después, bueno, un repudio al accionar del gobierno en esta medida, eso es ya sentado que es así. Y bueno, quiero agradecerle a toda la gente de Salto que acompañó, y no es una protesta solamente de la parte agropecuaria, esto es una protesta del comercio, de la industria y de toda la gente que siente que se están vulnerando sus derechos. Con respecto a eso, ¿aproximadamente cuánta gente adhirió? No se sabe exactamente o aproximadamente el número de la gente que adhirió, ¿verdad? No, porque la verdad que íbamos atrás y no pude ver. Yo tuve un llamado telefónico de alguien que todavía no había salido de la rotonda y yo ya estaba con la camioneta en la plaza, así que muchísima gente. Sí, exactamente, pudimos ver un poco en las imágenes cuando hicieron aquí primero en la ruta y luego cuando hicieron la caravana en el centro de la ciudad que había mucha gente participando. Alicia, Mario, muchísimas gracias por estas palabras y explican un poco de qué se trató. Déjame agradecerle a la gente por la participación, por la predisposición y por cumplir con lo que habíamos pedido, que era no bajar del auto, respetar la distancia y hacer caso a lo que nos habían aconsejado las autoridades para poder hacer la marcha. Así que agradecer eso a la gente. Y la gente que no pudo venir y que pudo estar en su casa, también agradecido, con su bandera saludaba. Así que feliz domingo para todos y Día del Padre. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron y a los que estuvieron desde sus casas. Y bueno, el título de la marcha, bien dicho, lo decía todo. Abrazo a la República. La República con su división de los tres poderes. Así que gracias. Gracias. Música Listo Listo